En el marco de la conmemoración de la insurrección cívica de abril de 2018, el monitoreo azul y blanco registra un repunte de incidencias en contra de opositores en diferentes partes del país. Hay algunas incidencias, por ejemplo, en las cuales la policía principalmente, porque también estas ejecuciones no se hacen solamente por parte de la policía, también se hace por parte de grupos parapoliciales. Entonces, el problema acá es de que de repente pueda que haya un encarcelamiento, pero previo a un allanamiento, ¿verdad? Entonces, también puede ser que hay simple y sencillamente una presencia de parapoliciales y de policías en ese operativo, y que están apostados fuera de la casa de los opositores como una manera de intimidación. Entonces, a veces hay una combinación. Hay momentos en que la incidencia es pura, que llegaron, hicieron lo que es intimidación de asedio en la parte de afuera de una casa. Pero hay momentos en que esto se conjuga, se combina lo que es el allanamiento, lo que es el asedio, y sumado a eso, el encarcelamiento. Explican que pese al estado del sitio policial, los ciudadanos autoconvocados expresaron sus deseos de cambios democráticos para el país en este tercer aniversario de lucha. A lo largo y ancho de Nicaragua se registraron también algunas actividades de protesta en varios departamentos. Ahora, la población opositora tiene un poco más de cuidado, es más cuidadoso al momento de realizar este tipo de actividades precisamente por el peligro al que se ven expuestos y expuestas. Entonces, sin embargo, siempre se han registrado durante el 18, desde el 15 al 19, se han registrado operativos de la policía y, como te digo, también en conjunto con parapoliciales. Marcos Medina, Noticias 12.